Dime lo que quieras que tú no me vas a poder engañar Se ve lo que sientes y lo que dices no concuerda Con tu cara ni tu forma de hablar No sé qué pretender Desde bien temprano y hasta final del día Lo que mayormente nos decimos es una gran mentira Programada para espintar la verdad Muy pocos quieren saber realmente qué hay detrás del qué tal Hoy venimos a presentar aquí a nuestro segundo festival Estrella Levante de Cartagena y Sigramanos Fest Y creemos que es un festival que tiene mucho recorrido Que empezamos el año pasado con mucha ilusión Y que este año creo que nos mejoramos un poquito Y os prometo que vamos a seguir mejorando en esa trayectoria De la mano con Estrella Levante Autoridad portuaria, ayuntamiento, comunidad Y como no, pues nuestros festeros Que son los que de verdad hacen estas fiestas posibles Entonces, bueno, pues este año, como veis Son tres días, hemos mejorado en ese aspecto también De dos pasamos a tres Y el año que viene probablemente nos atrevamos incluso a un cuarto día Para engrandecer, como decía, este festival Este año contamos con la novedad de que se suman dos empresas Punteras en el mundo del espectáculo Como son Crab Music y son buenos Se añaden al equipo Y pues de la mano de los mejores Pues creo que podemos tener en próximos años el mejor festival O por lo menos a la altura de muchos otros festivales Que tenemos cercanos Y que no serán una competencia sino un añadido Y bueno, pues como veis nosotros el jueves 21 Presentamos como cabeza de cartera La Moda Un grupo de Burgos muy conocido del indie Que creo que va a ser la tenicia de todos los espectadores Conjuntamente con Kitai, Karma Cadabra y Se ha perdido un niño Un estilo totalmente indie, diferente Tenemos ahora la actuación de Karma Cadabra El grupo cartagenero que nos va a directar también aquí Y que hemos, habéis podido escuchar en las pruebas de sonido Porque como no teníamos mucho tiempo Pues lo hemos tenido que hacer todo delante vuestra Pero bueno, ahora os van a directar con sus canciones El día 22 de septiembre retrocedemos en el tiempo Y con un Flight to 90 más o menos Pues vamos a tener a OBK Con el que todos hemos crecido y hemos bailado Por lo menos yo, tengo una edad Y he bailado con Chimo Bayo Y con dos DJs cartageneros, Javi y Pipe Que también van a hacer las delices del público En unas 4 o 5 horas de espectáculo Y el último día, como único concierto en la región de Murcia Tenemos a SDFK y a CASE Conjuntamente con el Plan de los Debate y Raúl EMC Creo que es un cartel, como decía, de lujo Con toda la ilusión Como he dicho, de la mano del Grupo Estrella de Levante Nuestro patrocinador principal Del que estamos muy orgullosos y muy contentos El año pasado nos costó Pero hemos empezado un camino de muchos años Como dijimos Y igualmente pues agradecer a todos los patrocinadores Aquí, a todos los demás Que van a estar con nosotros presentes ese día Y que veréis que va a ser un espectáculo Por mi parte, poco más No deciros que las entradas Se van a poner a la venta desde mañana Vamos a pasar toda la información De quién las va a vender La apertura de puertas será sobre las 8 de la tarde En todos los conciertos Y que el recinto será en el Centro Comercial Rambla Donde hicimos ya el año pasado El concierto de Lori Meyers Un recinto que tendrá capacidad para 10.000 Y ojalá pues que haya esos 10.000 espectadores allí Y si son 7 serán bienvenidos Y disfrutaremos mucho Y si son menos Pues también seremos bienvenidos Así que por mi parte Muchísimas gracias Y le cedo la palabra A Nuestra Confejala Que nos diga lo que ella quiera Y que seguro que va a ser bienvenida Así que bueno, por cierto Agradecer también a los demás grupos municipales Que estáis aquí Que he visto que está presente De todos los partidos Así que muchísimas gracias por acompañarnos Ya dije que la fiesta Cabemos todos y que estamos todos Así que muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, buenos días a todos En primer lugar Lo que quería decir es Disculpar a Noelia Arroyo Que no ha podido estar esta mañana aquí Con vosotros Acompañando la Federación de Cartagineses y Romanos Porque sus compromisos institucionales Pues no se lo han permitido Y bueno, me ha mandado este mensaje Para que Para que, bueno Deciros que Le hacía mucha ilusión estar aquí hoy En primer lugar También quería decir Que bueno, como concejal Recién estrenada de festejos Pues me va a permitir Poder conocer De primera mano Pues toda esta fiesta De Cartagineses y Romanos De la mano de la Federación Estoy segura Una fiesta Denominada de Interés Turístico Internacional Con una importancia relevante Y bueno, pues la verdad Que eso me ilusiona Este festival de este año Se ha mejorado Con respecto al año pasado Y todo pues Gracias al esfuerzo De la Federación Y de las entidades colaboradoras Como Estrella de Levante A la que Bueno, pues le quiero agradecer Tanto a Estrella de Levante Como a la Federación Pues ese esfuerzo Que han hecho Por mejorar Y dar esta variedad En las actuaciones Que vamos a tener Todos estos días Que ya están Que ya están preparados Y bueno Pues decirle a la Federación Que estoy a vuestra disposición Para todo aquello Que necesitéis Y hasta que Que salga lo mejor posible Gracias 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 Gracias